La arena estaba de bote en bote 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 El mundo de Moja en Puerto Rico El mundo de Moja en Puerto Rico Y la gente comenzaba a limpar el mundo El parecido de la vida de la césar Antes de la visión, me duele la nena La quebra la hora se tiran un sombra El te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos Y el te levanta la pilla de los dos ¡Gracias!